Buenos amigos de Chonchi House, les vamos a compartir una experiencia culinaria espectacular para todos vosotros, hermanos Torres, vamos con ello Estamos en el exterior, hace unos días ya vine y degusté esta experiencia culinaria y nada, les venía a mostrar un poquito como es fuera y dar la presentación para vosotros Y aquí tenéis varios premios o reconocimientos Esto es un pan de primavera, pan de flores que hacemos con la oblea, pan de ángel, pan de arroz con flores silvestres y crema de romero Puedes comer todas las braquetas ¿Puedo probarlo? ¿Qué tal? 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 Te cuento un poco Tartar de calamar de costa, es un calamar que viene prácticamente vivo y según el corte que le haces ya veréis que es como mantecoso es muy bueno lleva cabilla de imperial y un colchoné de ave que diréis ¿Qué mezcla más rara? Pues es muy equilibrado mar y montaña si cada mal está aliñado con un grasa de huella con carne y con un poquito de la madre del saque igual lo sacáis la madre del saque es un pozo que hace que le da un toque muy especial a ver qué os parece gracias muchas gracias una alumina que creamos de canarias duramos unos 15 minutos aproximadamente con el estilo de hablas entre sal y azúcar y con masa cítrica y terminamos con una salsa con la señora de una salsa de espinaca, salvia, un inculto de perifolio, mayonesa de red sport y 15 tipos de vegetales diferentes acompañados con unos shops de inicio pensé que hace una semana con una fermentación larga de 24 a 36 horas o menos que irá segura y de blanco principalmente acompañemos con el que todo lo lleva que es presenta desde Lleida y está feita más máquinas en placer ahora matizaremos con una infusión de hojas de hivera, que os haría agrair, para ver que vuelan a entrar en el reconojo con arropegar una gente de los superados, que es una presentación donde se conoce la hivera directamente bueno, entonces tenemos ese aroma que nos llevará un poquito hasta primavera, donde tenemos aquí, hechos por un beso de la 3D, una crema de almendras con almendras tiernas por encima, manzana, infusión de hojas de higuera y flores de sauco gracias vamos por aquí a la espárra, la tovela, la barra, el cuinamos al dente, ya veremos que tiene un cruxero una miqueta diferente a una espárra habitual, a la base una salsa feta con almendras con almendras al principio, lo acompañamos con una crema de espárra y una sorra de trompetas de la mol, ¿vale? y por aquí le acompañamos una vinagreta, que vaya de gusto gracias gracias vamos por aquí con una sopa de cebas, con unas cebas que tienen denominación de origen a costes de Ebre, a Aragón las cebas son una miqueta más grandes lo habitual, y también condenan una sopa de suca, para que tengáis una sopa de sopa lo acompañamos con una maqueta que la farmacia y pa, y una miqueta de cojo muy bien, entonces aquí vamos a los pezos del maresma, pezol de lágrima una miqueta más petitó y una miqueta más dolce, que es un pezol habitual el que vemos es acompañar con estas perlas de sagú, de tapioca, ¿no? ya participamos de calamar y de cebarita rápidamente, un bacalao con un pilpil, ajo negro y pimiento a ver que el pilpil es muy interesante, muy provecho el carri y beric, es de Barca Rota, en Chimacura acompañado con una cera de peras, un punter de tamarindo y un higas de para de costo para las costras, es un casta de chatera de burrata, un sorbet de lleta media y un biscuit de oliva negra, por España ¡Gracias! 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 Una borrachisblata con una variedad de café y una pala de fris, de lichis y de milagrosas. Blanco, moreno y panela, sin refinar. Variedad Caturra. Es una variedad, doctora de Lleida, de Colombia. Es un café lavado de Caturra. Tienen variedad Caturra con 50% y 50% Colombia. Es una variedad que se llama... Se llama Solturo. Se llama Solturo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Kenitería se llama C peak. No ¿Qué pasa? ¿Quién?